Mi nombre es Gabriel Ramírez, soy entrenador de acá del proyecto Bolivia 2022. Estoy con dos categorías, la sub-9 y la sub-14, y soy entrenador hace 12 años acá en Santa Cruz de distintas categorías. Bueno, las perspectivas que tenemos del proyecto son buenas, creo que es un proyecto serio, sólido, el cual está fundamentado en grandes bases respecto al trabajo, y creo que podemos lograr marcar un camino en cuanto al trabajo en divisiones menores en el fútbol boliviano. Es bueno, es bueno, me ha sorprendido para bien el talento que hay dentro de los chicos que hay en el proyecto. En las dos categorías que tengo, tengo mucho talento, y bueno, será tarea mía poder dar el máximo de mi persona para que este talento pueda mejorar día a día y tengamos futuros seleccionados bolivianos acá. Bueno, Marcelo Biersa es el referente que tengo como entrenador, es un entrenador que sigo mucho, que me gusta mucho este estilo, entonces él podría ser, digamos, el referente que tengo. ¡Suscríbete al canal!